Respecto de la tan esperada reactivación de Altos Hornos de México, ya se asoma al menos una luz al final del túnel. El día de hoy, parte de los inversionistas que requerirá la empresa para poder reactivarse y para poder volver a iniciar operaciones, realizaron una visita a las instalaciones de Altos Hornos de México allá en la ciudad de Monclova. Representantes de los nuevos inversionistas rescatarían a la empresa Altos Hornos de México. Estuvieron en Monclova para realizar recorridos de inspección y reuniones para evaluar las condiciones de la siderúrgica, lo cual se mantiene inoperante debido a una crisis económica sin precedentes que ha hundido a las regiones centro y carbonífera. Encabezados por Daniel Chapman, CEO de Argentem Creek Partners, directivos técnicos y financieros de China Steel Corporation, así como del grupo industrial y financiero Cargill y del Fondo de Inversiones Kikapu. Participaron en juntas de trabajo con mandos y técnicos de AMSA y efectuaron recorridos por las dos siderúrgicas de la empresa. En juntas de trabajo realizadas en la Casa de Directores, técnicos y administrativos analizaron los planes financieros y de operación elaborados por el equipo de la empresa, de cara a la reactivación de la producción y la progresiva normalización administrativa. Después de las reuniones y recorridos, los directivos de AMSA continuarán vía telefónica con el intercambio de información, con el fin de afinar los detalles operativos y financieros necesarios para el reinicio de operaciones de la acerera. Al respecto, Mario Dávila Delgado, alcalde de Monclova, calificó la visita como una buena noticia para la empresa, y sobre todo para la sociedad monclovense que depende de ella. Pues dijo que en fechas próximas podría anunciarse que el conflicto que enfrenta la acerera y que la mantiene fuera de operaciones podría llegar a su fin. La acerera, que es la fuente de empleo más grande en Monclova y la región centro de Coahuila, paró su producción de acero a finales de 2022 al enfrentar a deudos millonarios con la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Hacienda, Infonavit y el IMSS, entre otros. Con información de agencias Telezócalo.